El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estoy con ustedes, José Velázquez Pereira, saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Soy José Velázquez, el defensor de los motociclistas, de la familia, del transporte, de todos los actores de la vida, incluyendo los peatones. Y de la ciudadanía también. Hoy en Impacto les vamos a mostrar como un borracho, que es profesor universitario de una prestigiosa universidad que se llama la UNAP, hijo de un magistrado, borracho, omitió el padre, le partió la mano a un motociclista. Le dijeron, ¿qué tal que lo hubiera matado? Dijo, pues lo pago. Así es, sencillo, dijo el desgraciado. Que arregláramos cuánto es, que va a arreglar cuánto es si le partió las dos manos, las dos muñecas. El muchacho no va a poder trabajar, por lo menos durante tres meses, no va a poder utilizar sus manos, no va a poder desplazarse. Lucro cesante. Tiene que meterle un proceso penal. Y un dirio, un desgraciado de estos que además le ofreció plata a la policía, al agente de tránsito, perdón, según dice el agente de tránsito, para evitar que le inmovilizaran su carro, para que no le hicieran la prueba de alcoholemia. Y como se negó a hacérsela, le van a sacar una multa que está cerquita de los 30 millones de pesos. Luis Alberto Flores, el conductor de la moto, fue arrollado por la camioneta blanca de placas HDQ365, conducida por un hombre presuntamente borracho. El señor de la camioneta, no hizo el pare, pasó de una vez y mi esposo no alcanzó a pasar, la camioneta lo rozó en la parte de atrás. El señor ese iba muy borracho, que le salía olor a whisky, que estaba muy tomado. El sujeto intentó esconder su responsabilidad, diciéndole a la autoridad que no era el conductor del vehículo, sino el copiloto. Llamó a otro amigo que llega sobre casi 30 o 40 minutos después, que llega en estado sobrio, y es el que quiere decir, o indicar, o hacer pasar como conductor como tal. Cuando se le requiere para que él realice la prueba de embriaguez, él manifiesta que él no viene manejando, que él tiene un conductor, que ese es otro, pero según versiones de cuatro testigos, incluida la del policía, el primer respondiente, lo identifican a él como conductor. Además, le habría ofrecido dinero al herido para que arreglaran, como se dice popularmente, debajo de cuerda. Si el señor se intenta volar, otro señor que es testigo en un carro BMW se le atraviesa, impide que se vuele, y el señor se baja en estado de embriaguez a tratar de solucionar todo con plata, a tratar de ofrecerle dinero a los policías y a los testigos. El conductor fue identificado como Eduardo Calderón, docente de la Escuela de Física de una prestigiosa Universidad de Bucaramanga y al parecer hijo de un magistrado. Le dijo que si entonces se hubiera muerto, ¿qué? Dijo, no, pues si hubiera muerto entonces los pago. No es justo, sí, y que porque tiene plata entonces viene a sobornar. Aún Corriente Noticias intentó comunicarse con él, no atendió a las llamadas telefónicas. Según agentes de tránsito, la ley Merlano establece que el conductor debe ser fuertemente sancionado por negarse a la prueba de alcoholemia. Le aplicamos la mayor causal de mayor grado de embriaguez, el cual está oscilando sobre los 30 millones de pesos, y una suspensión que va dentro de 10 a 15 años de suspensión de la licencia como tal. Familiares del herido, que sufrió múltiples fracturas, pidieron que el hecho no quede impune. Bueno, seguimos el impacto del defensor de los motociclistas, grave la situación, con estos desgraciados que borrachos piensan hacer de las suyas, y además son cobardes, no son varones, no son hombres. Madre, se cayó la moto de la rechera a este man. Pero, ¿por qué no somos hombres? Porque no reconocen sus acciones irresponsables. No, yo lo venía manejando, lo venía manejando, era él. Habiendo testigos de que se bajó él, y de que llegó otro sapo a decir que él era que iba conduciendo. Pues a él y al otro sapo les entra la ley Merlano también, la 1548, y les entra un proceso penal por el delito de fraude judicial. ¿Por qué razón? Porque la persona que está sana y se presta para ser conductor, y los testigos lo identifican, pues sencillo, también queda involucrado en un proceso. O sea, usted nunca debía ser sapo de meterse a responder por otro, porque lo empapelan a usted también, le daña la hoja de vida. Tengo puesta la camiseta de Motoclub Médano, la que me personalizaron. Vea, aquí dice, José, ah no, aquí, ¿dónde está? Aquí, ¿dónde está? José Velázquez Pereira, José Velázquez. Es el motoclub que está en el estado Falcón, en su capital, Coro, donde se organiza el encuentro de motos más grande de Venezuela hasta el momento. Son cerca de 4.500 motos casi todos los años, que se organiza por parte de Miguel Barreto, de Johnny Santos, de todos los amigos del Motoclub Médano, disculpe que no lo nombre todos. Aquí, como ustedes pueden apreciar, tiene la bandera de Colombia, que ellos me regalaron personalizado, y aquí en este lado, como pueden observar ustedes, no tiene nada, pero aquí tenía la bandera de Venezuela, no sé por qué razón se le cayó. Y además, la camisa, cambiemos de cámara, porque aquí la camisa dice atrás, Motoclub Médano, perfectamente ustedes la pueden observar. Gracias a estos amigos de Motoclub Médano, en Coro Estado Falcón, y a todos los amigos de Venezuela, que nos han regalado sus franelas, que las exhibimos orgullosos, en todos los eventos moteros, no solamente en Venezuela, sino también en Colombia, en todos los eventos moteros, a los que asiste José Velázquez, el defensor de los motociclistas, si, estos manes están cayendo todos, sintiéndose orgulloso de viajar representando a los moteros colombianos, en todos los eventos de Venezuela, también, para mi amigo del Motoclub Legendario del Camino, motociclista del Táchira, a mi amigo el Ruso, y a todos los amigos de motociclistas del Táchira, a Carlos Maldonado, que están sintonizándolos, a Camilo García, en Villa de San Pedro, que nos está sintonizando, saludo motero, también para Ana Rojas, Ana Rojas, para Jerry Bendecido, para Marco Hernández, para Mile Monroy en la cumbre, José Cárdenas, Marta Vesga, uy, una cantidad de personas impresionantes que ven el programa, incluyendo el médico Lama, el médico motero, el doctor Elogio Muñoz Cornejo, que nos está sintonizando en este momento, saludo motero. Vea cuáles son las motos más caras que se venden en Colombia, que actualmente están rodando algunas de ellas por las calles de nuestras ciudades, ¿cuáles son? Ahora tenemos la moto Indian desde el año 2011, venimos con un chasis de aluminio, suspensiones Fox traseras graduables, adelante tenemos 46 milímetros en las botellas, es el top de máquina para la ruta, es una Roadmaster de 1.800 centímetros, inyección electrónica, acelerador electrónico, cruise control, ahí la tienen, 5 años de garantía, libre de kilometraje, con un costo de 39.200 dólares. La moto que les presento es una Panigale S con ABS, es una moto de 195 caballos, el peso es 165 kilos, es modelo 2014, el precio de la moto está en este momento en los 85 millones de pesos, en este momento se está comercializando en Colombia en los colores negro y rojo. Esta moto que tengo aquí se llama la Street Glide Special, es nuestra moto de viaje por preferencia, viene con GPS, viene con calefacción de manillares, viene con sistema de radio, y es una moto excelente para las carreteras colombianas. El motor que tiene esta moto es un B-Twin en 60 grados, refrigerado por una integración nueva de aceite, y oscila el precio entre unos 69 y 70 millones de pesos. Para mí es un gusto presentarles en exclusiva la nueva BMW R-1200 GS Adventure, es el top de línea que maneja la marca BMW que presenta al mercado, es una moto que cuenta con 125 caballos, una innovación con su refrigeración líquida, donde presenta líquida y aire, viene con unos temas de control de tracciones, frenos ABS, suspensiones electrónicas. Esta moto es una innovación que presenta la marca en todas sus características, es una moto que en el mercado se está presentando, con el precio de feria en 64 millones 900. Les presento la Cross Tourer 1200, es la única moto que maneja un sistema Dual Closed Transmission, y es una moto de 4 cilindros en V. Es la única moto que maneja una doble caja, una caja automática, con doble modo de manejo, Drive y Drive Sport, y una caja mecánica secuencial. Usted puede manipular los cambios de acuerdo a la necesidad que tenga el terreno, que tenga usted como piloto. Los invito a la feria del automóvil, para que nos acompañen y la conozcan, es una moto que tiene un valor en este momento, precio de feria en 52 millones 990. Estamos mostrándoles y presentando a Colombia, la primera de las Moto Gritzo, de las Gritzo de Moto Guzzi, que tenemos 1200, esta es una moto que tenemos en un lanzamiento en feria, en 48 millones 600 mil pesos. Tenemos un freno de disco trasero Brembo, de 220 milímetros, tenemos doble freno de disco delantero de Brembo, también de 4 pulgadas radiales, también tenemos una característica clave en esta moto, que es una especie de híbrido, entre moto de calle, una chopper y demás. En esta oportunidad vamos a presentarles la XT1200ZE. Esta motocicleta, su principal virtud, es que tiene una suspensión electrónica. Con esta suspensión electrónica, yo puedo regular tanto la suspensión delantera y trasera, en tres posiciones. Suspensión trasera por bieletas, tiene control de tracción, puedo manejarlo, tiene una pantalla multifuncional, desde la cual yo puedo controlar todo lo que acabo de decir. El precio de la motocicleta es de 42 millones de pesos. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Los motociclistas en Bucaramanga, tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast, Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. ¿Qué tal las motos que les presenté antes de ir a comerciales? Espectaculares, sencillamente hermosas, son motos que valen una guaca, valen una plata, para los venezolanos, y para los amigos que nos están viendo en otros países, y para los colombianos, que no saben el precio, porque le decimos el precio en pesos, pero no en dólares, el viernes les voy a mostrar nuevamente las motos, y el precio que se diga en pesos colombianos, tiene que usted dividirlo por dos, para que sea en dólares, en 2.5, perdón, dividido en 2.5, y ese es el precio en dólares, porque el precio del dólar está en 2.500 pesos, aproximadamente promedio a eso, a veces está en 2.400, otra vez de 2.600, 2.500, pero el precio promedio en dólares es 2.500 pesos, entonces ya sabe usted, que el precio de la moto, que usted puede ver allí, la BMW, por ejemplo, la Adventure, que vale 64, perdón, 64 millones de pesos, usted lo divide en 2.5, y ahí es el valor que tiene en dólares, saludos para Orlando Carla, un gran técnico, o electricidad automotriz, automotriz, perdón, ¿cómo se llama el de los hogares? residencial, tampoco, bueno, para la línea blanca, pues, que es un duro reparando, licuadora, neveras, aires acondicionados, planchas, ventiladores, saludo para ese gran técnico, y lo felicito, porque me dejó una licuadora, electrónica, que es una marca, pues, muy famosa, y muy delicada, y esa no le mete mano, cualquier chichipatoso, sino solamente los profesionales, como mi amigo Orlando Carla, técnico, que nos está viendo en este momento, a propósito de técnicos de lavadoras, quiero saludar, a mi amigo Jairo Carreño, y a su sobrino, Javier Carreño, que también trabaja, junto con Orlando Carla, técnico, ¿cómo es que se llama este bar? En distribuidora, en el taller de distribuidora, Hércules, en la carrera 153370, allá donde usted debe llevar a reparar, con toda confianza, porque si allá mismo le venden los repuestos, se la reparan, ahí mismo no le demoran, usted espera un momentico, y los técnicos que están trabajando a toda, rápido se la reparan, eso hicieron con mi licuadora hoy, bien, bien, saludos en La Fortuna, en el barrio de La Fortuna, a Sergio Sánchez, que nos está sintonizando también, saludos para los amigos de Químicos y Sabores, un espectacular sitio de Químicos, donde por decir algo, yo antes el jabón líquido, que compraba un galón, de cuatro, una pues, un galón de cuatro litros, cuatro litros de jabón, eso me valía en un supermercado, aproximadamente 35 mil pesos, y, porque tiene que suavizante, que va antibacterial, para que la piel, bueno, para que proteja, y les, una cosa bien, o sea, que usted puede usarlo en el cuerpo y en la cara, perfectamente, sin que le vaya a irritar, sin el temor de que le vaya a causar un daño, resulta que, ese mismo jabón que yo compro en el supermercado, del galón, de cuatro litros, en 35 mil pesos, ahí en la calle 33, antes de llegar a la 27, antes de atravesar la carrera 27, en Químicos y Sabores, la calle 36, 26, 86, yo lo compro en 14 mil pesos, increíble, ¿no? La mitad de la plata me estoy ahorrando, porque en cambio ir al supermercado, porque es que tienen que pagar muchas cosas, saludo para mi amigo Luis Aurelio Prada Prada, que nos está sintonizando, doctor Luis Aurelio Prada Prada, con su esposa, la señora Sonia Patricia Rico, que son fanáticos de Impacto, saludos para Juliánita también, que nos está sintonizando, van a ser clientes de Impacto, con el favor de Dios, porque aquí vamos a seguir haciéndole, para que vayan a comprar, que los perfumes, que los químicos, que los sabores, en fin, son muchas cositas, saludo también para Pulidos y Biselados, Balaguera, una vidrería, marquetería especializada, en vidrios y espejos, aluminio arquitectónico, en la calle 34, 14, 35, en el centro de Bucaramanga, saludos para mi amigo Carlos Balaguera, hermano de mi gran amigo, Víctor Hugo Balaguero, y Carmen Alisa Balaguera, también a Reinaldo Miranda, ella llama mi amigo, el mochito Jaime Carreño, es el único mocho, que le falta un brazo, que yo he visto, que conduce una moto, solamente con un solo brazo, por destapado, a mucha velocidad, es un duro, es un duro, vea, hay gente que se queja, y este señor, con esa limitación, no es ilimitado, no es discapacitado, es un duro, a los técnicos de Motos y Motos, ahora los voy a saludar, permítame también, más adelante, saludo a otros televidentes de Impacto, pero la Yamaha MT-09, es la última, o la más moderna, de todas las motocicletas, que presentó Yamaha, en el salón del automóvil de Bogotá, aquí se la voy a mostrar, con mi amigo Alejandro Rubio, es abogal, de Publimotos.com. Vamos a ver, lo más reciente, llegado a Colombia, acabo de desembarcar, de Yamaha, que se llama, la MT-09 Tracer, conservando, algunas características, de base, que son de la 900, que hemos montado, la tricilíndrica, que ha causado, toda una novedad, en el mundo y en Colombia, Gustavo Cifuente, nos va a contar, un poquito más, sobre esta, gran presentación, en la feria del automóvil, aquí en Bogotá, contanos Gustavo, bienvenidos. Hola Alejandro, muchas gracias, como dices, esta es la MT-09 Tracer, fue recientemente, lanzada, en el salón de Milán, a principios del mes de noviembre, y pues, hicimos un gran esfuerzo, para que la motocicleta, pudiera estar aquí presente, lanzamiento mundial, casi con presencia aquí, si, si, con una diferencia, de 20 días, 10 días, más o menos, usted le han movido, mucho los fierros, a eso Gustavo, ustedes más de bueno, en lanzarla en Europa, en el mundo moderno, y llegan a Colombia, si esa es nuestra idea, traer las novedades, porque pensamos, pues, que el mercado colombiano, lo merece, es un mercado muy maduro, y necesita productos, de última generación, no hay que esperar, a que el mercado europeo, los pruebe, y diga, si sirven o no sirven, porque nosotros aquí, también ya tenemos, como una, un conocimiento, de lo que, de los que son, los buenos productos, y Yamaha, le está apuntando a eso, como decías ahorita, este es un concepto, de turismo deportivo, digamos que, estamos como, rememorando un poquito, lo que era la TDM 900, de alguna manera, este es el concepto, actual de ese estilo, de motocicleta, y Yamaha, se basó, y tomó todas las bondades, y las ventajas, que ha traído la MT-09, para traducirlas, y poderse la entregar, a la gente, que quiera hacer turismo, por carretera, las grandes bondades, que bien lo decías, de la, de un motor tricilíndrico, están aquí, a la disposición, del que quiere manejar, mecánicamente, estamos hablando, de las mismas especificaciones, de una MT-09, en cuanto a potencia, y torque, conserva, los tres modos, de manejo, pero ya tiene, unas diferencias, bueno y el ABS, y tiene algunas, otras diferencias, como que, en este caso, tiene control de tracción, que para el tipo de turismo, ese control de tracción, es bastante, importante, útil, un tablero, donde uno puede tener, un poquito más información, de la motocicleta, y algunas bondades, en el tema de carenaje, para brindarle protección, al piloto. Este tablero, me recuerda, al de la, este tablero, muy similar, al de la, es el de tablero, de la Supertenere 1200, que tenemos ahorita, si, está básicamente, la misma información, RPM, velocidad, y, puede uno manejar, los diferentes tipos, kilómetros, de recorridos, para llevar el control, del tanque, o llevar el control, del viaje, que estoy haciendo, también, me entrega información, como promedios, de consumos, que tanto, yo le estoy exigiendo, a la motocicleta, el reloj, esa es como, básicamente, la información. Una numeración, más bien, de un formato grande, o sea, yo desde aquí, la alcanzo a ver, y tengo problemas, para verle cosas pequeñas. Si, porque precisamente, la idea, es que el piloto, mientras está haciendo, su recorrido, no tenga que, esforzarse mucho, en ver, que es lo que ahí dice, sino que pueda tener, la información, de primera mano. Tiene el visor, un visor bastante alto, que se puede regular, también, manualmente, en tres posiciones, dependiendo, de la altura, de la persona, es muy fácil, de regular, y, se, la toma, la toma de energía, de 12 voltios, para conectar, o una chaqueta, o conectar los equipos, el GPS, conectar el, los equipos adicionales, que uno necesite, pues para, todo el tema, de navegación. Este protector de puños, viene bien novedoso, se ve como doble, ¿no? Si, es bonito, tiene un diseño, bastante agresivo, igual conserva, pues el tema, aquí metálico, para la protección, en caso de caídas, y de alguna manera, reemplaza, los estabilizadores, de manubrio, que tiene la MT-09, otra cosa, que de pronto, ahorita no te comenté, es que uno puede, regular, la posición, del manubrio, también, uno puede, desensamblar, este par de piezas, y, voltearlas, de manera que el manubrio, quede un centímetro, más hacia adelante, o como en este caso, un centímetro, más hacia atrás, para la comodidad, del que está manejando, para que el brazo, no le quede muy estirado, sino que quede, un poquito más, ergonómica la moto. La cúpula, la veo acá pequeña. Sí, es pequeña, porque no está tan, pensada, para recorridos largos, como por ejemplo, una maxi-tray, como la Super Teneré, incluso es, es generosa en altura, pero pequeña, en el, en el ancho, de la cúpula, pero ya hay accesorio, algún accesorio, en el, ya están listos, para cambiarlos, para, aumentarle el tamaño, a la cúpula, otro tema importante, para la, la parte de turismo, es la distancia variable, del sillín, que como en el caso, de la Super Teneré, se puede bajar, o se puede subir, a dos posiciones. Y ya la vemos, en la posición baja, no? Ahí está en la posición baja, y esta sería la altura, de la posición alta, es esta pieza plástica, que es para proteger, el tanque, la pintura del, Muy útil, que lo raya uno, estrenándola, con la chaqueta. Las sillas tienen, una, son de mayor espesor, más anchas, y separadas, con alturas diferentes, para que el piloto, no les, no le, no le estorbe, al acompañante, con el casco, tenga una buena altura. Un viaje mucho más cómodo, para el acompañante. Si, ayer hicimos unos ensayos, con algunas personas, que, tienen MT-09, y la han usado, para hacer turismo, y la, el pasajero decía, que pues, que la pierna, le quedaba un poco, levantada. Hicimos el ensayo acá, mira que los estribos son, están más abajo, y más salidos, que la MT-09 normal, y hace que la pierna, quede, más descansada, entonces, la persona que va aquí atrás, va con mayor comodidad. Tiene este soporte, para maletas, semiduras, alforja, semiduras, Yamaha, muy seguramente, los fabricantes de accesorios, ya deben estar también, diseñando sus equipos, para que ajuste directamente, a este soporte, porque es una gran ganancia, para uno pues, como propietario de la moto. Hablemos un poquito, del chasis, que cambios ha tenido, y la parte de motorización, con respecto a la MT-09. No, básicamente es lo mismo, el chasis es exactamente igual, el tema de motor, torque y potencia, es exactamente, la misma motocicleta, como te decía, conserva los tres modos de manejo, es, ahí lo que hizo Yamaha, fue aprovechar las bondades, de ese tricilíndrico, para traerlo aquí, una moto, de, de turismo deportivo, hay mayor capacidad de tanque, tiene cuatro litros más, que el tanque de la MT-09, lo que le permite, son 18 litros, y nos da más o menos, para una autonomía, alrededor de 300 kilómetros, 310 kilómetros, depende del consumo, pues y el modo de manejo, de la persona. ¿Cuánto tal la altura? Ella tiene, a esta altura del piso, al asiento, es de 84 centímetros, en el más bajo, y 86 en la posición más alta. Se nos presta, para nuestro promedio de estatura, no necesariamente, tiene que ser uno de 1.80. No, 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 la moto está perfecta, para ese tema de altura, de las personas de acá, viene dotada con gato central, que es para el turismo, es bastante útil, y necesario. Atrás tiene mucho sabor de MT, y adelante tiene, sabor de turismo moderno, llamémoslo en esos términos. Sí, ella es turismo moderno, esa es la idea, turismo agresivo, turismo con diseño, turismo con estilo, pueden ver las farolas, son farolas tipo LED, no hay bombillos, son farolas todas de tipo LED. ¿Qué tal la iluminación? La potencia es bastante fuerte, sí, es bastante fuerte, aquí no la hemos podido probar mucho, pues porque nos da como pena con nuestros vecinos, pero la iluminación es potente, ella prende, las 12 farolas pequeñas, cuando abro suiche, uno no ve bombillo, ¿no? No, no hay bombillo. Solo la parte de arriba, la fila pues de los LED. Se ven los tres LED arriba, al interior está el otro LED escondido, y todo ya el haz de luz se genera con la coca de la farola, la cual uno puede... ¿Ella prende las 12 cuando están en medias en plena o cómo funciona? No, él prende este, cuando abro suiche, prende esta hilera de seis LED, cuando enciendo la motocicleta, prende esta farola, la de la izquierda, y las altas, se prenden ya las cuatro, pero con mayor intensidad en esta de acá, en la de la derecha. Bueno, y tenemos una gran novedad también con esto, cuando uno va viajando y pone esas maletas, si va con el acompañante de la moto, queda alumbrando para el cielo. Sí, si esta motocicleta tiene la ventaja de que aquí manualmente, tiene a ambos lados una pequeña perilla, en la cual yo puedo regular la altura de la farola, de manera que el haz de luz permanezca siempre dirigido hacia el... Muy bueno eso. Bueno, excelente, pero esa nota es bastante larga, porque nos hablan de todas las bondades y todas las características de esta MT-09, una espectacular motocicleta que tiene tres cilindros de Yamaha, o sea, corre muchísimo, tiene muy buen torque, buena velocidad final. Es una moto, como decía el mismo técnico de... o asesor de Yamaha, es una moto pensada para viajes largos, pero no tan largos, para hacer touring, no es tan conveniente. Saludos a Camilo Andrés Galán Amado, que nos sintoniza y pidió unirse al grupo de impacto en el Facebook. A Sisto Antonio Rodríguez Quiñones, Mire Monroy, José Cárdenas, a mi amigo Germán Machucavera, a Sergio Andrés Herrera Pinto, a Chani Matiz, del Cajarín y Fatil Mi Parque Mágico, a su esposo y a su mamita, a Andrea Serrano, la expresentadora de Televisión Ciudadana, de Noticias de Televisión Ciudadana, a mi amigo Cristian Roa, que nos está sintonizando. Seguimos en impacto. Mire cómo, además de la Yamaha MT-09, la Tracer, esa es la que vimos en la Tracer, vamos a seguirle presentando el mañana, el resto de lo que sigue este señor, le pasamos solamente la mitad, cómo en Colombia siguen asesinando niños, recuerdan ustedes en Caquetá, los niños que asesinaron por un conflicto de tierras, porque el papá de los niños decía que la tierra esa era del papá, que él la había dejado para que él la cuidara, y la tierra no es del papá, son lotes baldíos, son del Estado, todos pueden tener, vivir ahí, pero no son dueños de nadie, sin embargo, ahí compran y venden la tierra, como hay de algunos, pilas, porque en el centro de Bucaramanga, usted ve avisos, le entregamos certificaciones laborales, venta de lotes baratos, y lo que pasa es que hay avivatos, que se aprovechan de los bobitos, o los avivotos, avivobos, para estafarlos, le cobran por una certificación laboral, que no sirve para nada, porque no tiene ninguna empresa, le sirve, perdón, para, buscan que venden lotes, pero venden lotes cuyos dueños son otros, entonces estafan, pilas con eso, y colocan publicidad en las cabinas, en los postes, en todas partes, pilas con eso, pero a propósito, el asesinato de los niños en Caquetá, del asesinato del niño en Bogotá, del asesinato de otros niños, y el machetazo que le pegó el propio papá en Barranca Bermeja, al niño, al niñito hijo, porque su mujer, no quiso volverse a ir a vivir con él, pues hombre, yo quiero reconstruir, y los de Oriente Noticias, del canal Tro, Oriente Noticias no, Tro Noticias, que dirige mi amiga Maritza Cueto, hicieron una crónica, sobre un caso que nos ocurrió aquí en Santander, hace poquito, recuerdan ustedes, de Johanna Macías, si, la tal profesora de pie de cuesta, que armó todo un show, que dijo, a usted lo van a ver ahorita, que era que al niño, ya había nacido, y que había llegado tres tipos, y que la habían sacado al parqueadero, y que la acuestraron, que llevaron el niño, y eso hubo escándalo, y eso hubo marchas, a favor de que si, entreguenla al niño, y todos entreguenla al niño, entreguenla al niño, y hasta el general, que es pantallero, ese que ya echaron de la policía, el general Pineda, que era remontador con los policías, y que no quería a José Velázquez, porque José Velázquez, le cantaba la tabla, a ese tombo maluco, entonces, eso hasta salió a marchar, con Johanna Macías, a decir que sí, que entreguenla al niño, pero siguieron investigando, los abuesos de la SIGIN y del GAULA, que son unos duros, y la tal Johanna Macías, no le habían secuestrado al niño, Alejandro creo que llamaba al niño, la tal Johanna Macías, era una asesina, una miserable asesina, que nació el bebecito, y porque al parecer, el bebecito, no era del marido, con el que ella vivía, sino de un mocito, que ella tenía, entonces, se fue para el cañón del Chicamocha, y allá botó al niño, lo mató, y lo botó a un abismo, subiendo pescadero, en el cañón del Chicamocha, se lo confesó, a un agente de la policía, así fue como encontraron, los restos, el cuerpecito sin vida, de ese niñito, ya de lo que había quedado, porque los chulos, la mayoría, lo habían comido todos, pero entonces, Johanna Macías, mató al niño, y es tan descarada, la hija de madre vieja, que está en la cárcel, viendo este momento, esta nota, saludos, Johanita, que la vieja, cuando la juez, de control de garantía, de perdón, de en el juicio, le dijo, que se aceptaba los cargos, por el asesinato, del niño, la vieja dijo que no, además, cobarde, la miserable, se va a podrir en el infierno, y además, en la cárcel, que las viejas, allá le sigan dando tratamiento, de vieja asesina, miren lo que hizo, esta desgraciada. El caso más recordado en Santander, es el de Esteban Alejandro, ocurrido el 10 de julio de 2009, su madre, Johanna Macías, denunció ante la Policía Nacional, el secuestro del menor, generando multitudinarias marchas, de la comunidad, buscando la entrega, del recién nacido. Yo entré al baño, cuando me di cuenta, ya las tres personas, estaban en la casa, salimos de ella, con el niño, fue un recorrido bastante corto, hasta el parqueadero, de aquí del barrio, y subimos a un carro, y llegamos a la invasión, y de ahí ya, me bajaron del carro, y el bebé, se fue con ellos. Que se miente perder un bebé, que por favor, me lo devuelvan. Usted acerca, los cargos, que le acaba de formular, la fiscalía, por favor, le responde, de forma clara, y se acerca, al micrófono. No, señora. Pese a que, Joana Macías, nunca aceptó, los cargos, actualmente, paga una condena, de más de nueve años. Aquí, en Pracho Autos, de la carrera 21, con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar, taxi de todas las marcas, de contado, al mejor precio del mercado, o a crédito, sin tanto requisito. Pero si lo que quiere, es un carro usado, también se lo vendemos, con garantía, y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan, más de 32 años, y el buen nombre, que nos han dado, más de 10 mil, clientes satisfechos. Pracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina, de los taxis, en Bucaramanga. Papi, ¿ya renovó, el seguro obligatorio, y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros, con el grupo Manejar. Pie de cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio, y su run personalizado. ¿Qué tal, no? La vieja Giovanna Macías, lloraba, me trae el alijón, y ahí fue madre. Y lo mató, y fue tan cobarde que, no aceptó los cargos, los cargos por el homicidio. Además, qué triste, ¿no? Que un juez, le haya dado solamente, nueve años de cárcel, cuando esa vieja, ni siquiera puede, debería salir de la cárcel. Ah, pero si le hagan el trasmósito, a que le haga ñongoñongo, de la cárcel a la vieja, ¿no? O sea, tiene visita conyugal, la desgraciada. ¿Qué tal eso? ¿Para que pronto quede embarazada, y siga matando a los chinitos? No. ¿Qué juez, esos son los que tenemos en Colombia? ¿Qué justicia? Terrible, Dios mío. Saludos para los amigos de Servio Universal, para José Ignacio Preciado Rosso, y su esposa, Marta Liliana Rondón, que nos están viendo en la calle 34, 14, 25, en el centro de Bucaramanga, y grave, porque lo que le pasó, que unos policías, acusaban a esto, o sea, hay policías, de tránsito, que son unos excelentes, son señores, son caballeros, pero hay otros que son, mulas, y además de mulas, montadores. Tienen la llave del cerebro perdida, porque son brutos, y no la encuentran de lo brutos que son. ¿Por qué tienen que sancionar, a las personas de bien, que le hacen un favor, de transportar a otra persona? Y no tienen que ser mototachista, ni pirata. En cambio, a los verdaderos piratas, y verdaderos mototachistas, a eso sí se la montan. A este señor Preciado Rosso, ¿qué pasó? Viene de su barrio, hacia su negocio, en la calle 34, baja a una, bueno, viene una vecina, que le dice, ay vecino, hágame el favor, y me lleva, porque mire, voy con la tarde, a las otras dos compañeras, y usted lleva su carro, lleva puesto, ¿por qué no me lleva? Llévenme hasta tal parte. Y yo, no, no, ya la llevo, la dejo en el camino. Entonces, el tipo lo pararon, dice que por pirata. Ah, no les cobraba a las viejas. Y los policías, le quitaron el carro, se lo mandaron cinco días, esta semana fue eso, para los patios de tránsito, cinco días retenidos. ¿Por qué? Dice que por piratería. El señor no es pirata, el señor es un comerciante, es un técnico. Él no se dedica a eso, al transporte informal. En cambio, y ojalá la inspectora o inspector de tránsito que le corresponde el caso, cuando el señor pida la audiencia, fallen en favor del señor y en contra del policía, y el policía le hagan meter una sanción, porque es imposible que aquí, para ganarse todos, para ganarle y montarse la gente y poderle sacar plata, porque es que los, dice el director de tránsito, es que los inspectores tienen todas las órdenes de yo, para que jodan a la gente y le cobren aquí, ninguno va a ganar una audiencia. Así como habla el director de tránsito. Aquí, todo eso tenemos que cobrarlo, porque estamos jodidos, hay que hacer plata para yo, para el alcalde, y para quien más, yo no sé. Increíble, ¿no? Qué tristeza. Pero así es la vida. Bueno, mejor vamos, después de esa vieja asesina de esta montadora, de estos montadores, vamos, veamos cómo en Santa Rosa, sur de Bolívar, un soldado extrañamente apareció muerto. Dicen que tuvo un accidente con el arma. Otros dicen que se suicidó. La familia no cree en ese cuentico. Él es Jesús Alberto Ávila Oviedo, un soldado de 24 años de edad que, según sus familiares, murió en extrañas circunstancias al interior del batallón Barro 48 de Santa Rosa, sur de Bolívar. Allí prestaba el servicio militar desde hace un año. El cuerpo sin vida del joven fue traído a Barranca Bermeja y, posteriormente, trasladado a Malambo Atlántico para su cepelio. Sus parientes y amigos no creen en las dos hipótesis entregadas por las autoridades sobre la muerte de su ser querido, una que se dio al parecer de manera accidental y la segunda que se trató de un posible suicidio. Por eso piden que se investigue el caso. Pedimos una investigación porque no estamos conformes con los datos que nos dio la brigada. Nosotros necesitamos investigar y vamos a proceder después de esto a la investigación porque nos dicen que se acidentó y nosotros no pasamos a creer eso. entonces queremos una investigación a fondo sobre esto. ¿Cómo les avisaron? ¿Qué les dijeron? No, que se había acidentado, que se había pegado un tiro y que se había suicidado él mismo. Sí, pero él no tenía problemas en ninguna clase de problemas entonces estamos... Pues queremos investigar, sí. Jesús era oriundo del Cesar, era soltero y según su familia esperaba salir pronto de prestar el servicio militar para continuar con sus estudios profesionales. ¿Eh? Extraño, pero hay que investigar y tienen que dar resultados. En general, Zapateiro es un hombre de justicia, un hombre que actúa en derecho y basado en Dios. Por eso se va a investigar ese crimen. Saludos para Reinaldo Miranda que trabaja con mi amigo Carlos Balaguera, de Vicerados Balaguera, hermano de Hectorgo Balaguera. Saludos motero para todos los técnicos de motos, de motos y motos donde usted debe ir a comprar la moto Auteco, la Pulsar, la Quinto, la Gility, están en promoción con unas motos. Pregunte por los vendedores de motos y motos en el Boulevard Santander, en la carrera 20 o en la carrera 27 por Fernando con calle Avenida Alce González Valencia, calle 52. Ahí están motos y motos para que compren las motos que hay en promoción. Está en promoción la Gility Fly y la Naked, la Gility Naked, 125. Y la 150 también están en promoción. Aproveche porque usted ve, mire, la B-Wiz es una muy buena moto pero la B-Wiz son costosos los repuestos. La B-Wiz además vale más cara que una Agility. Corre lo mismo y es más barato los repuestos de la Gility, los de las llamadas son caros. Son bastante caros los de las llamadas. Entonces, yo le prefiero que compren una S pero compren en motos y motos una cuadra abajo del Boulevard San Francisco, el parque de San Francisco en el Boulevard Carrera 20 está motos y motos. Saludos para Don Hermógenes Abril, la señora Esperanza, Maldita, Edwin, Álex y todos los que nos están sintonizando para los muchachos de venta de repuestos para Pedrito, también para Schneider y todos los muchachos y mienas de ventas. A los técnicos de motos y motos a Uteco, a Efraín Carvajal, Yojair Uribe, Cristian Ropero, Roperito, Alexis Díaz, Giovanni Herrera, John Henry Uribe, Jorge Eliezer Mantilla que nos están sintonizando. Saludos moteros muchachos, mañana nos vemos. A las 11 que vamos de estar allá hablando con Doña Esperanzita que quiere que le promocionemos. Hola Doña Esperanzita, me cumpla porque yo sé que es una mujer muy ocupada y de pronto no puede cumplir pero Don Hermógenes es un hombre de palabra, es un hombre serio. Esta moto, la Benelli, es una moto italiana muy fina, muy buena pero en Colombia llegaron y no han tenido mucha acogida. ¿Por qué? Mostremos esta moto. 104 años en el mundo y en Colombia ya prácticamente llega su cuarto año de operación. Salió con esa gran 600 naked que causó gran furor y tuvo todo un éxito y ya se ha anunciado una serie de máquinas de menor cilindrada de las cuales nos acaba de llegar aquí a la feria recién desembarcada la feria del automóvil la BN302. Chucho, esta era una moto que estaba muy anunciada y que estaba muy esperada. Sí señor, pues esta es una moto que afortunadamente podemos tenerla hoy en día aquí en Colombia. Fue una moto que se lanzó hace 20 días aproximadamente en la feria del EICMA en Italia en Milán y pues prácticamente esta fue la misma moto que se presentó en el Salón Internacional de Milán. Fue una moto que fue traída vía aérea llegó tarde aquí digamos hacia la feria del automóvil. Pero están ustedes en lanzamientos simultáneos casi con el mundo. Exactamente, ¿por qué? Porque la fábrica nos está apoyando a Benelli Colombia directamente. No manejamos ningún tipo de intermediario y la fábrica está muy interesada en el mercado colombiano. Bueno, esta máquina tiene unas prestaciones que la verdad son bastante sorprendentes. Me estaban contando ahorita de cerca de 44 caballos de fuerza y de algo así como más de 170 kilómetros por hora pero precisemos un poquito de esa información. Bueno, esa información ¿cómo se maneja? Los 44 caballos que estamos hablando son al cigüeñal. En la oficina técnica la mayoría de todas las motocicletas nuestras dice 37 caballos. Esos 37 caballos equivalen a la rueda que es, digámoslo así, el caballaje real de la moto. Lo que nos permite ser un poco más precisos en la información que nosotros le brindamos a nuestros clientes. La velocidad máxima de esta moto son 170 kilómetros por hora lo que quiere decir que no tiene nada que envidiar digamos una moto de alto cilindraje y estamos hablando que es una moto 300 centímetros cúbicos cerrados. ¿Con cuántos caballos? 37 caballos de fuerza a la rueda. A la rueda. Reales. Reales. Bueno, me parece muy buena potencia. Es una máquina que tiene unas características en tamaño, en diseño que se asimila mucho a la 600. Así es. Mucha gente pues, eso digamos así ha sido una de las cosas que nos ha sorprendido y es que la gente llega al stand y lo primero que dicen ¿dónde está la 300? Porque ha habido mucha expectativa que hemos empezado a realizar con... Yo mismo estaba buscando la 300 y no la veía porque yo veía en esta la 600. Exacto. Mucha gente el tamaño que ve en la motocicleta dice bueno parece una moto de una cilindrada mayor pero pues eso lo que nos da es digamos así la presencia que tiene la moto es una moto que viene con un chasis tubular hermoso incluso la terminación que está por dentro del sillín está muy bien terminada muy bien lograda el chasis es completamente tubular de la moto y pues eso es lo que le da digamos así es una rigidez una deportividad que es lo que se caracteriza a Benel ese plus italiano esa esencia italiana que siempre ha estado presente en esta marca ¿en qué colores viene? Bueno esta moto viene en colores blanca con chasis rojo negra con chasis rojo naranja con chasis negro y viene roja con chasis rojo ¿cuándo está oficialmente disponible en Colombia? En este momento ya estamos haciendo pre-venta de la moto porque la moto las primeras unidades se van a entregar a partir de marzo Bueno esta feria empezó el sábado hoy es miércoles hace 5 días escasos entre comillas para el público y creo que tienen ustedes un número que la verdad no creía ¿cuántas motos han vendido hasta el momento? Al momento llevamos 35 motos lo que prácticamente es una cosa que nosotros no esperábamos ha sido un éxito para nosotros en ventas sabemos que se van a seguir vendiendo y en este momento invitamos pues a toda la gente que pase por el stand que conozca nuestras motocicletas y que conozca esta belleza italiana ¿Qué tal ese sonido? Vamos a escucharlo Es un sonido que aparenta ser de una moto más grande No no me gusta a mí no me gusta el sonido de las motos italianas escuche usted el sonido de una Ducati parece que la moto se estuviera desarmando y no ruge como en silbido así como las motos japonesas además y esta Benelli tampoco no es una moto y a mí no me gusta realmente la Benelli en Venezuela se consiguen muy baratas pero para traerla a Colombia es difícil la importación porque es más costoso pero no no ni tan baratas perdón en Venezuela se consiguen más caras que la consigue en Colombia es una moto que yo no recomiendo porque ya las he andado ya he subido en la moto las he testeado me han permitido subirme en ellas pero le cuento que no saludos para mis amigos moteros del mundo para Jorge Hernández el ama Bogotá para César Pérez en Estados Unidos para mi amigo Tito el viejo lobo en Argentina para el Che Mario en Chile para Miguel Urista en México para Paco García en Laredo en Laredo en Estado de Texas perdón cerca de Texas allá en Estados Unidos en México en toda la frontera también saludos para Esio Solano en Honduras para Xiomara Barrientos en Costa Rica también saludo para los amigos en Panamá que nos sintonizan los organizadores del encuentro para Gabriel el español de BMW también para los amigos de la Harley Davidson para los amigos de la APM Asociación Panameña de Motociclismo que siempre están con nosotros mire estas espectaculares notas del avispero que nos presentó el domingo pasado Carlos Julio Castellanos en donde habla de lo que no hace el gobernador de Santander a través del INE de Santander que le bajó presupuesto a los competidores o a la Liga de Pesas o a los bueno los que entrena Raúl Gutiérrez que han ganado medallas y que han representado bien a Santander mientras en Antioquia le dan un sueldo de 4 millones a los que han ganado medallas olímpicas perdón medallas olímpicas y medallas mundiales de campeonatos mundiales de pesas aquí no le dan ni 2 millones a los muchachos que se están formando les pagan de a millón de pesos allá en Antioquia aquí no le dan ni 200 mil pesos a los que han ganado medallas en suramericanos o en juegos deportivos nacionales solamente le dan 400 mil pesos aquí no le dan casi que en el Niel pagan a los entrenadores fuera de eso mi amigo el que se peina bonito ¿cómo es que se hace? estoy lindo me arreglé mi chipolo que ya sale sin televisión bueno los santandereanos con Santander en serio ese que se peina bonito no quiere pararle horas a los niños no le para ola le importa así con los niños de los deportes porque la cancha que tiene Juan Esteves al lado de la cancha Marte la que hizo su papá bien que le puso gramilla donde mañana vamos a jugar con Diaguito esa cancha está abandonada no tiene mallas no tiene techo no tiene ninguna seguridad es de tierra los niños ¿cómo se van a entrenar allá? por Dios ¿cómo van los niños pobres que tienen talento para jugar fútbol a entrenar allá? si eso es un desastre qué tristeza que le tiene además les voy a mostrar en eso de la dispero los taxistas que se niegan a prestar servicios el descuido que hay en la cancha Marte la falta de controles por parte de la alcaldía de Bucaramanga como hace el alcalde de Bucaramanga es que Bucaramanga es una ciudad donde estamos poniéndole orden ¿orden a quién? a nadie haciendo cuatro horas siete horas al mismo tiempo ¿para qué? para joder a la gente ¿por qué no hace vía una? ¿por qué no termina el viaducto de la novena y se va a hacer luego a la vez a las otras? pero no aquí ni siquiera controlan las construcciones y motociclistas irresponsables papás irresponsables que actúan como delincuentes ¿por qué? porque infligen la ley le están enseñando a sus hijos a cómo es que se vio la ley qué papás tan porqueridos que no deben asistir es cierto que el hambre tiene cara de perro pero tampoco deben exponer la vida de un niño andando de atrás en una moto sigue siendo una de las industrias con más auge en Bucaramanga durante los últimos años sin embargo es preocupante observar como en algunos casos no existen los controles necesarios para evitar que el desarrollo de obras para erigir los grandes edificios no cause molestias y peligros a los vecinos y a quienes circulan por las zonas adyacentes para la muestra lo sucedido en los últimos días en este edificio del barrio La Aurora que se viene construyendo desde hace casi una década y que ya causó daños a algunas personas por la caída de escombros y vigas sobre sus viviendas lo peor lo dicho según uno de los residentes en el lugar por el contratista responsable de la obra se encontraba la mujer de 28 años y su hija de 2 dentro de la habitación todo el techo de la habitación cayó con todo y parantes metálicos toda la estructura del techo cayó sobre la mujer y la niña eso fue un estruendo tremendo esta sola denuncia sirve para que se meta en cintura este tipo de construcciones y se castigue a quienes proceden de manera tan irresponsable apenas comienza el año y los taxistas ya dizque están anunciando un nuevo paro ¿por qué? motivos nunca les falta pero no se dan cuenta de que deberían ser los usuarios los que programaran ese tipo de protestas porque todos los días se encuentran con actitudes que desdicen mucho del servicio que prestan los del llamado poder amarillo este conductor por ejemplo no tuvo inconveniente en obligar a los pasajeros a que se bajaran del vehículo simplemente porque con el trancón que se presentaba no le resultaba productivo continuar trabajando en un video que circula por las redes sociales el testimonio de una de las pasajeras que fue obligada a bajarse del vehículo en pleno trancón es el fiel reflejo de lo que sucede con este servicio público claro con sus lógicas excepciones pensar que no hace mucho quienes visitaban Bucaramanga elogiaban la generosidad y la cultura de los conductores locales y los ponían de ejemplo para el resto del país ahora algunos que se dicen líderes del gremio solo les interesa crear conflictos y hasta pretenden escalar posiciones políticas con una actitud que en lugar de favorecerlos les genera un total rechazo de la comunidad una mejor atención se les debería brindar a aquellas personas que asisten desde muy temprano a formar largas colas en el coliseo bicentenario de la unidad deportiva Alfonso López de Bucaramanga para inscribirse en los programas de vivienda del gobierno nacional es cierto que son potenciales beneficiarios de esos programas pero hay que tener en cuenta que debido a que el proceso se cumple en horas laborales las familias generalmente envían a los abuelos y en general personas de la tercera edad a que cumplan este proceso que a veces se prolonga desde la madrugada hasta avanzadas horas del día ahora es bueno que se investigue si es cierto que algunos personajes están haciendo su agosto y aprovechan para cobrar por los turnos sin tener en cuenta que quienes están allí son personas de bajos recursos que aspiran a tener por lo menos una casita digna ojalá se investigue y se tomen las medidas a que haya lugar a propósito del complejo deportivo nadie desconoce que la tradicional cancha Marte es uno de los buenos escenarios con que cuenta el deporte santandereano pero lo que da vergüenza es que a sus espaldas ahí pegadito se encuentra un monumento a la desidia y el descuido de la dirigencia local se trata de la que antes se llamó la cancha o estadio de la juventud donde generalmente se realizaban los torneos de niños y jóvenes que representaban el semillero del fútbol regional hoy el sitio es un verdadero muladar lleno de escombros con puertas derrumbadas y oxidadas y en fin todo en el más completo abandono y convertido en una gran vergüenza para quienes de verdad llevan en sus venas el deporte y pensar que algunas veces nos quejamos por falta de escenarios mientras los que tenemos no los aprovechamos ni los cuidamos las imprudencias siguen siendo como un denominador entre los motociclistas es cierto que estos aparatos sirven para disminuir costo de transporte de los niños a sus colegios pero no hasta el punto de que se pretenda montar a toda la familia en un aparato de esos estos pequeños estudiantes por ejemplo no solo tienen que viajar incómodos hasta su destino sino que están expuestos a que se presente un accidente y lleven la peor parte sin duda un nuevo caso de irresponsabilidad que por desgracia las autoridades toleran y acolitan y ya que hablamos de imprudencias a este conductor que muy tranquilamente carga esa larga e incómoda puerta parece importarle muy poco poner en peligro la vida de sus semejantes y la suya propia será que ahora permiten esas imprudencias porque será que ahora se permiten las imprudencias si es cierto porque los policías y los agentes de tránsito están para sancionar en los retenes pero a esos pueden verlos tranquilos y no pasa nada saludos a Federico Vázquez Forero que pide unirse impacto seguimos el impacto voy a presentarles dos notas de una el ejército el batallón el Bagra batallón la granada Barranca Bermeja está patrullando ahora toda la zona de la vía Barranca Bermeja y especialmente el embalse en lanchas que bien para darle seguridad y evitar atentados terroristas y como la conductora de este carro de un carro que ustedes van a ver ahí omitió el pare iba por la carrera la señora iba por la carrera 26 los que van por la calle 14 llevan la vía la vieja se tragó el pare y afectó gravemente a la motociclista y se quiso volar la vieja si no es porque un amigo mío un gran líder como caricatura valdivieso le atravese el carro la gente se vuela entonces las dos notas ejércitos lanchas y la conductora de este carro a lo largo de sus 31 años de historia militares del batallón Luciano de Lugger han prestado sus servicios al departamento de Santander específicamente a la provincia de Mares 96 militares a diario realizan patrullajes al interior del embalse hidrosogamoso en estas lanchas tenemos tres pelotones uno que patrulla el embalse y otros dos pelotones perimétricamente en este momento el embalse hidrosogamoso está generando 840 megavatios que equivale al 10% de la energía que se consume en el país por eso se requiere de la presencia constante de los uniformados teniendo en cuenta pues la importancia del activo estratégico esto acoge al turismo hay una delincuentes que no dejan de estar especialmente delincuencia común que puede venir a intentar hacer cualquier sabotaje o cualquier situación aquí anómala en el embalse sin embargo para eso estamos entrenados y esa es la misión que desempeñamos aquí en el embalse evitar cualquier atentado terrorista o cualquier situación que altere el orden público en el embalse a cualquier hora del día los soldados están realizando recorridos para evitar que se registren atentados terroristas o otro tipo de anormalidad de la unión de la unión La ciudad de México Parque Turbay Asados y comidas rápidas al cabo Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Aquí en Pracho Autos de la Carrera 21 con Calle 55 Esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito Pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10 mil clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La Esquina de los Taxis en Bucaramanga Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas mire usted como en la Carrera 20 con Boulevard Santander una cuadra abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco el acueducto abrió tremendas zanjas y no las tapó todos los días de accidente motociclista o carro que se accidente ahí tome la foto tome los videos y hay que demandar penalmente al acueducto si llegan a ver heridos o administrativamente si llegan a ver daños en los carros o en las motos porque además hay que demandar al alcalde de Bucaramanga porque mire aquí nos quitan 1800 pesos por cada galón de gasolina que usted tanquee son 350 mil carros más 300 mil motos sume eso y multiplique por 1800 ¿cuánta plata? es muchísima plata por Dios pero demasiada ¿y cuánto le están metiendo a las calles? ¿quién se está robando la plata de tapar los huecos? ¿cuál es el ladrón? que digan porque mire como está esta calle horrible en Boulevard Carrera 20 Boulevard Santander mire ahí mire en la tronera que hay tan tremenda y los carros como tienen que meterse por la sana porque es que no hay otra forma de esquivar el hueco esta zanja la abrió el acueducto y esta otra que está más abajito también la abrió el acueducto para reparar un tubo no sé qué sería de todas maneras dejaron abierta la zanja cuando llueve eso es un peligro ¿por qué? porque los carros y la moto por sacar el quite se golpean se caen o frenan se van al piso porque eso y mire ese hueco da vergüenza usted con la calle Bucaramanga ay el alcalde diciendo que que venga la ciudad bonita que la ciudad moderna haciendo siete obras cuando ni siquiera es capaz de arreglar los huecos de las calles mire este tremenda nave comiéndose ese hueco porque es que no hay de otra es que obligado le toca pasar a la gente porque no hay calle vea a los motos también les toca pasar hasta por el lado de los andenes y todo evitando el hueco pero lo triste ese hueco y el hueco que dejó el acueducto ¿quién lo va a reparar? ahora veamos cómo en Barranca Bermeja un concejal sí cumplió este concejal antes de que mande la nota y me pasó a mí este concejal dijo que si el gobernador no cumplía que se rapaba la cabeza si el gobernador cumplía no cumplía con las obras con octubre lo que le prometió en campaña política a Barranca Bermeja ¿será politiquero el gobernador? juzguen ustedes con esta actuación de este concejal de Barranca a quien felicito con máquina en mano así encontramos al concejal Luis Manuel Toro quien le cumplió lo prometido a los barranqueños hace algunos meses él con esta fotografía asegura que deja pruebas de lo que dijo el gobernador y de la visita que hizo al punto donde se iba a construir la megaludoteca hoy estamos en el sitio donde debería levantarse la megaludoteca y estoy cumpliendo la palabra yo espero que el gobernador le cumpla la promesa a los barranqueños no solamente la megaludoteca esperamos que el gobernador le cumpla también entregando ese estadio prontamente ya dijimos que el equipo Alianza Petroler no tiene donde jugar que cumpla con los pobres de Barranca Bermeja es una deshonra que hoy Barranca Bermeja no cuente con una unidad de cuidados intensivos y que tengamos que mandar nuestros enfermos a todas partes del país por falta de una cama UCI y obviamente que cumpla con el otro proyecto que es el aquaparque este concejal hoy está haciendo este sacrificio para demostrar que los barranqueños somos berracos que los barranqueños tenemos palabra el momento esperado por muchos llegó así luce ahora el concejal toro bueno este es un acto contundente de que no hay mermelada aquí lo que hubo fue una calviada necesitamos es que demostrar que los concejales somos la voz del pueblo este concejal aseguró que este no es un show mediático que los barranqueños con el acto simbólico se darán cuenta que Barranca Bermeja si tiene dolientes bueno aquí ya hay un acto de que Barranca Bermeja tiene dolientes este concejal esta corporación estos concejales que hoy están haciendo presencia la comunidad nosotros los medios de comunicación le están diciendo al país y al gobernador que aquí vamos a defender a Barranca Bermeja mientras esto ocurría llegó el alto consejero del Magdalena Medio dijo públicamente que el proyecto de la megaludoteca según el gobernador si iría la primera porque el anuncio de Ecopetrol tal como lo di a a conocer ayer no ha sido más que un anuncio no hay nada formalizado así feo cortela cortela así feo porque es que a mi me da bronca que no hay falta los lambones del gobernador y los que se dan la rechapa que yo le digo al concejal que bien porque se rapó con el gobernador rápese la cabeza porque usted no cumplió rápese la gobernador usted dijo puras mentiras vea no ha cumplido nada tantos proyectos que señaló el concejal y no ha cumplido no lo ha cumplido a los motociclistas que recibió a votos de nosotros ay ayúdeme decía como es que se se peina así se hace así el chipolo no se rapa mejor dicho saludo motero que Dios los bendiga y buena noche bueno se nos acabó ah no si mañana mañana les paso el resto de lo que ocurrió de lo de las motos las motos más caras en Colombia los paso el viernes el resto de la moto Benelli y el resto de la otra moto MT09 también que nos presenta Alejandro Rubio de pulimotos.com Dios me lo bendiga feliz noche aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira